Luego de atracar varias viviendas en el sector de San Golqui, la policía capturó en la autopista general Rumiñahui a tres colombianos que trataban de huir con joyas, celulares, una cámara de video, ropa y artículos nuevos, parte del botín del robo. Con las evidencias de todo lo sustraído en las dos viviendas suscitadas en el sector de Capello, en un bonto aproximadamente de unos 10 mil dólares. En la persecución y bajo tiroteo escaparon otros dos integrantes de la banda, pero entre los detenidos se encontraba una mujer embarazada. La madrugada de este sábado también en el sector del Comité del Pueblo se detuvo a tres sujetos que asaltaban en las calles del sector. Dos de ellos se movilizaban en una motocicleta e intentaron escapar. Los niños que al trasladarse en la motocicleta y ver la presencia policial, estuvieron en persecución carrera, por la cual situación, el personal policial procedieron a la detención. La policía realiza un llamado a las víctimas de estas bandas delincuenciales para que presenten sus denuncias en la fiscalía. Gustavo Merino, Gama Noticias. Un cuchillo. Un cuchillo. Un cuchillo.